¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están, banditas? Espero que se encuentren muy bien, yo me encuentro excelentemente genial. Y bueno, Manta, estamos con una nueva history time, pero antes de comenzar te invito a que te suscribas, a que actives tu campanita de notificaciones. Y bueno, Manta, hoy es un inicio de semana y la verdad, una disculpa por haber subido el video un poquito tarde. Es que tuve, uy, tuve mucho trabajo y tuve muchas cosas que hacer, ediciones, entre todo el tipo de cosas, también entrenamientos, pero bueno, en fin. Y bueno, como lo viste en el título del video, les platicaré o les contaré más que nada a su, o sea, ha sido tan padre. Bueno, les platicaré sobre el momento en el cual hice una travesura muy fuerte en la escuela donde fui. Más bien, el Cebetis, al menos aquí el Cebetis 123 de mi escuela, saludos a todos los que estuvieron en el Cebetis 123. Y es que, bueno, hice una broma muy épica que fue a explotar un cohete, un cohete, una paloma que le conocen muy fuerte en los baños. Entonces, fue una experiencia muy asombrosa, muy divertida, también muy extrema. Y bueno, todo comenzó, no me acuerdo la verdad que día, pero era un día así normal, que los días normales, obviamente, cuando vas a la escuela. Pero, en este día, unos amigos llevaron unos cohetes, unos fuegos artificiales, esos pequeñitos que le conocen como unas cebollitas, como unas palomitas que truenan muy fuerte. Las cebollitas no tanto, las cebollitas han que chispa. Y hay unos que me gustaban mucho, recordando unos que eran como que los aventaban, ¿no? ¡Pas! Y tronaban. Estos estaban muy graciosos, pero bueno, en el caso que habían llevado una paloma de este tamaño. Y estábamos en la hora del recreo, bueno, no, primero estábamos en clase, estábamos platicando sobre los cohetes, cuáles eran los más fuertes, como el Comodo 3000 de Malcon el de en medio. Y bueno, la cosa es que queríamos probarlo en la escuela, pero sabíamos que si lo probamos en la escuela iba a ser muy difícil, tanto porque pues podrían expulsarnos, podrían un montón de cosas, ¿no? Entonces nos pusimos a pensar que si era buena idea donar un cohete en la escuela, la cual era una pésima idea, la peor idea que pudimos haber tenido. Pero bueno, el caso que aquí su camarada, aquí su servidor, pues tenía el valor de hacerlo. Y la cosa es que, obviamente que no me acuerdo, sí fue antes de la hora del recreo que planeamos expulsarlo en el pasto y hacer una pequeña broma, ¿no? O sea, que sonara y que todos se asustaran, ya saben, llegaban los perfectos, los alumnos gritando, las chicas gritando, en fin. Pero sabían que iba a ser un cohete. La cosa es que cuando salimos a la hora del recreo, no sé qué pasó, o sea, fíjense ya al momento, no sé qué pasó, que teníamos así los cohetes y sentimos las cebollitas, todo súper tranquilo. No pasaba nada, no era como para alarmarse, no eran cohetes que hacían mucho ruido, nada más sacaban chispas. Pero se le ocurre a un amigo, o sea, se le ocurre, no, no, no más bien a un amigo, no, a mí se me ocurrió encender la paloma así. Y que la enciendo y la tengo en mi mano, pero fíjense que todo pasó tan lento, todo fue tan, tan cámara lenta, que, o sea, no, habían personas ahí. Estábamos detrás de los baños y habían personas ahí y no podía aventarlo porque se los iba a aventar a ellos y era peligroso. Entonces, al momento que lo vi lento y me puse a pensar, ¿qué hago con este cohete? ¿A dónde lo aviento? ¿Por qué no veo nada? Y al momento veo que están las ventanas de los baños abiertos, tanto el baño de hombres como el de mujeres. El caso que no la pensé ni dos veces, porque obviamente me iba a explotar a mí en la mano, agarro la paloma y la aviento al baño de los caballeros. Pero me imagino que no habían tantas chicas en el baño de mujeres, me imagino, no, la verdad no sé, después como que... Bueno, el caso que lo aventé y pasaron como unos ciertos segundos y parece que no explotó, pareciera que no explotó, pero de cabo de unos 3 segundos, tal vez 2 segundos como máximo, que suena, o sea, saben, el baño, el eco, que se produce el sonido. ¡Pum! Pero un sonido fuerte, te lo juro, no sé, no sé cómo explicarlo, tan, tan fuerte que se puede escuchar en toda la escuela. O sea, es una paloma grande, el baño, hay eco, que al momento no sé ni la pensé y yo rápido le dije a mis amigos que estaban ahí, Vámonos, vámonos porque van a llegar los perfectos y se van a ir contra nosotros, ¿no? El caso que, que, que pues nos dimos la vuelta para el frente de los baños así como que no pasaba nada y vemos salir a los alumnos con el pantalón abajo corriendo así, las chicas gritando, un maestro también salió rapidísimo del baño, asustados porque no saben qué había pasado, pero al momento, o sea, de que había pasado todo esto, al momento que vamos caminando de frente y le dijimos a los demás, caminen discretos, éramos como 3 nada más, bueno, o sea, los 3 que ya llevamos, los demás se escaparon para otro lado, caminen discretos porque ahí viene el perfecto y venía el perfecto en frente de nosotros caminando así serio para ver qué había pasado, a quién iba a culpar y justo que me mira a mí de frente y yo así como que ya fui, ya, ya fui, ya, 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 o sea, yo ya pensaba en todo, ya, me van a reprobar, van a expulsarme, le van a decir a mis papás, o sea, todo ese tipo de cosas, el caso que no sé qué pasó, fíjense, no sé qué pasó, que, que voy caminando de frente y pasa a mi lado, o sea, pasa a mi lado del perfecto, como que a mí no le interese y se va de largo y se encuentra otro alumno de los que se estaban riendo, o sea, de otros alumnos de los que estaban riendo, así que yo no les conocía, o sea, no nos caían, no nos caían bien, pero estaba burlando, estaba justo ahí en donde estaban los hechos, burlando, no sé, que lo agarra, que lo lleva a la dirección y obviamente que lo suspendieron, nada más lo suspendieron, porque no, no era, o sea, fue una broma, pero, pero él decía, argumentaba, porque cuando lo iba a llevar a la dirección, obviamente que iban a pasar por donde estaba yo caminando y yo, yo pensando así como que, bien, Pachón, camina lento, despacio, como si no hubiera pasado nada, tú tranquilo, tú tranquilo, y pasan a mí y cuando voy escuchando, vamos a llamar a tus papás, te vamos a suspender, un montón de cosas, y él decía y argumentaba que, que no había sido, bueno, ahí en ese momento, pude haber dicho, yo fui, pero sabía lo que me, me iba a pasar, no sé si yo decía eso, iba contra mí, se iba a hacer todo el pleito, entonces yo decidí, así, no decir nada, me quedé callado y dije, ay, total, no me cae, no me cae bien, y ya se lo llevan, pasó lo que pasó, se acercan mis amigos, nos vamos al salón antes de que entrara el maestro y todos diciéndome, no manches, Pachón, tú tronaste eso, te pasas, van a suspender a los otros chavos, y otros así como que, qué bueno, qué bueno que sea el otro, y yo así como que, es que no manches, o sea, yo quería encenderlo y lo iba a lanzar al pasto, pero pues al momento solo se me ocurrió al baño, y qué puntería, o sea, para un agujero así, qué puntería para poder atinarle y meterlo, y todos nos terminamos al final riendo, yo creo que fue una de las bromas que hice, al menos en la prepa, de las más graciosas y de las más extremas, porque, o sea, tanto pudo haber causado mi expulsión, bueno, todo ese tipo de cosas, pero fue divertido, o sea, no pude haber sido peligroso, pero no lo fue, fue muy divertido, acabó, de cierta manera, divertido, sentí la adrenalina, y sentí así como que la sensación de que, ah, esto es aventar un puente en los baños, y que vean así que salen los todos gritando, las chicas gritando, y pues las risas, yo creo, una historia muy corta, pero muy, muy entretenida. Y bueno, bandita, espero que les haya gustado esta pequeña, esta pequeña historia, iba a contarles otra, pero creo que lo dejaré para otro día, posteriormente, y sin más que decir, si les gustó, un super like, si alguna vez hicieron travesuras, ha sido una prepa, pónganlo en los comentarios, o si fueron de los que se portaban bien, y sacaban dieces, también pónganlo en los comentarios, sin más que decir, nos vemos en el próximo video, cuídense mucho, bye, y no tolen en cuentes en la escuela, porque es peligroso, lo comprobé ese día, gracioso, pero peligroso, bye.